...largaron la novena competencia, Handicap Especial Mascani. Hace correr por el centro de la pista, el competidor número 3, Fenómeno, corre con el pescuezo de ventajas y ubicación del 2 City Danger. Tercero a un cuerpo queda el número 1, Blue Dream, cuarta ubicación se viene desempeando por el flanco ostero de la pista, el competidor número 7, Royal West. Los competidores enfrentan la señal indicatoria de los primeros 400 en 23 segundos con 21 centésimas y pasa a comandar por dentro el número 1, Blue Dream. Corre con el medio cuerpo de ventajas y el 2 City Danger. A la cabeza se coloca el número 3, Fenómeno, cuarta ubicación lo va haciendo el 7, Royal West. Quinta ubicación viene actuando por el flanco ostero de la pista, el número 10, Butler. A la cabeza se ubica el competidor número 8, Retadora, 3 cuartos de cuerpo queda el competidor número 4, Nedway, enfrentan la señal indicatoria de los primeros 800 metros en 45 segundos con 62 centésimas y no hay variantes. El puntero es el número 1, Blue Dream, mantiene dos cuerpos de ventajas y el 3, Fenómeno. A la cabeza se coloca el número 2, City Danger, comienzan a volcar el codo y van a sacar el codo y van a hacer ingreso al tiro derecho final. Faltando 500 metros para el disco, el puntero es el 1, Blue Dream, cuerpo y medio de ventajas y el 2, City Danger. A la cabeza se coloca el 3, Fenómeno, cuarta ubicación lo va haciendo el número 7, Royal West. Quinto lugar adentro se coloca el número 1, Benítez y los competidores enfrentan la señal indicatoria de los últimos 200 metros, el puntero es el 1, Blue Dream, dos cuerpos y medio de ventajas y el 3, Fenómeno. Fenómeno entra a descontar por fuera el número 8, Retador, cuarto adentro, queda el número 1, Benítez y los competidores enfrentan los últimos 120 metros, Blue Dream es el puntiro, dos cuerpos y medio de ventajas y el 3, Fenómeno. A la tercera ubicación lo hace el número 8, Retador, pocos metros, con la monta de Héctor Fabián Lazo, impone condiciones Blue Dream en el hándicap especial, Mascani, excluzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!